Ana Julia Quezada ha sido condenada a prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz el 27 de febrero de 2018. Es la sanción más elevada del Código Penal. Ana Julia se convierte así en la primera mujer en España condenada a lo más parecido a una cadena perpetua tras la entrada en vigor de la reforma de 2015.